Hola a todos. Seguimos adelante hablando de relaciones, en este caso relaciones con otros creyentes. Estamos en el lado derecho de la cruz, en el larguero derecho de la cruz que lo hemos usado para simbolizar aquellas relaciones con otros creyentes. En la sesión anterior hablamos de servicio, hoy estaremos hablando de dones espirituales. Pero permíteme que antes te haga una pequeña reflexión o un pequeño apunte acerca de algo que se llama propósito en la vida. Todos los creyentes, todos los hijos de Dios, tú y yo, con nuestros fallos, con nuestras limitaciones, tenemos un propósito o un sentido en esta vida. Cuando Dios crea al ser humano, dice de ellos que los bendijo. Te lo contaré con mis palabras. Lo que quiso hacer Dios es no solamente bendecirles, sino unir unos y otros para que fuesen de bendición. Este es parte del propósito de Dios para nosotros en esta tierra, que seamos de bendición para otros. Cuando servimos a los demás, estamos bendiciendo. Por eso hoy lo que te hablo es, uniendo servicio a Dios, uniendo bendición a los demás, lo que te diré es que hablaremos de dones espirituales como esas herramientas, esas capacidades espirituales que Dios nos permite, que Dios nos da, que Dios nos regala, para que podamos llevar a cabo esa bendición a los demás y ese servicio a los demás. Te diré dos cosas que de seguro vas a compartir conmigo. Una de ellas es que servir a los demás o bendecir a los demás, a otros creyentes, aún más incluso a las personas que están a nuestro alrededor, aunque no sean creyentes, es un asunto cuanto menos es difícil y en algunos casos hasta podemos verlo como algo imposible. Por esto Dios nos ha dado herramientas con las cuales podamos llevar a cabo y cumplir el propósito de Dios en esta tierra que es bendecir. Y por otro lado, la otra idea sería decirte que todos tenemos capacidades naturales que aportamos a nuestras relaciones, que es bueno aportarlas a nuestras relaciones. Todos traemos un bagaje cultural, un bagaje de formación y capacidades, incluso habilidades naturales que cuando las aportamos a nuestras relaciones con otros creyentes o con otras personas o en el mundo de la pareja, aportan y aportan muchísimo. Pero nos daremos cuenta, y espero que me des la razón, en que no son suficientes. Por eso necesitamos herramientas espirituales. Todos sabemos que un martillo sirve para poder clavar un clavo, pero solamente sirve para eso. A veces nuestras habilidades personales son limitadas y necesitamos un extra, en este caso algo del cielo que nos permita poder bendecir a los demás y poder servir a los demás. Estos son los dones espirituales. Vamos a mirar lo que la Biblia dice acerca de estos dones espirituales. Para no mencionarte muchos, muchos, muchos textos, te diré que puedas leer tranquilamente en tu casa o allí donde tú puedas encontrarte el capítulo 12 de Romanos, el capítulo 12 de Primera de Corintios y también Primera de Pedro, capítulo 4. Ahí vamos a ver que, primeramente, lo que Dios nos dice acerca de los dones espirituales es que son precisamente eso, un regalo. Un don es un regalo, es una herramienta, es una capacidad y fíjate, lo más interesante de todo es que es algo divino. Es un don del cielo. Algo, si te darás cuenta, cuando tú te leas estos capítulos que te estoy diciendo, te darás cuenta que tienen que ver con el mismo carácter de Dios. Luego, por tanto, tienes que partir de esa base siempre. Dios te está regalando, te está dando la posibilidad, el honor, si te vale esa palabra, el honor de poder servir a los demás y poder bendecir a los demás con un regalo del mismo Dios, desde el cielo. En esos capítulos que te he mencionado, también vas a ver que hay una diversidad de dones, que el espíritu es el mismo, pero que hay mucha diversidad de dones, es decir, que esas herramientas son muchas, que son diferentes, que hay muchos tipos, que hay muchas manifestaciones, que hay muchos niveles. Dios es tan grandioso que ha mirado al ser humano, mira cada relación, mira cada persona, mira el propósito divino y al final nos mete y nos capacita con esos dones espirituales para que podamos cumplir ese propósito concreto en las relaciones concretas también en las que nos encontramos. Aplicado, lógicamente, al mundo de la iglesia, al mundo de otros creyentes, pero también incluso podemos aplicar todo esto a cualquier tipo de relación en la que nos encontremos. También la Biblia dice que es para provecho, que esos dones espirituales que Dios nos regala son para provecho, es decir, para edificación, aportan y aportarán siempre mucho, 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 mucho. Por eso, creo yo, que a veces más de lo que nosotros podemos aportar, porque es algo de Dios. El contexto de esos capítulos de Romanos 12, de 1 Corintios 12, siempre el contexto es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hemos sido metidos en una comunidad de creyentes, hemos sido metidos en relaciones interpersonales donde el mismo Dios tiene un interés especial, muestra su amor para cada uno de nosotros, de tal manera que nos ha regalado con nuestros fallos, con nuestros errores, con nuestras limitaciones, perdón, dones, capacidades, herramientas con las que podamos interactuar y bendecir a los demás. Y luego decirte ya también en Romanos 12, en concreto en el verso 6, que hay muchas expresiones y esto es interesante. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de la expresión de amor, que es la adoración. El servicio es una expresión de amor también. Cuando yo aplico esos dones espirituales a mis relaciones, estoy expresando. Y hay tantas expresiones de esos dones espirituales, de ese mundo espiritual como personas, como creyentes. Luego, por tanto, nos tenemos que sentir agradecidos a Dios que podemos interactuar con otros desde algo sobrenatural, algo del cielo. Qué bueno sería cuando tú te leas estos capítulos y veas la cantidad de dones. Qué bueno es que cuando que Dios te dé una palabra de sabiduría y que lo puedas aplicar a tu relación. O que Dios te dé una palabra profética, es decir, un mensaje para la persona con la que te estás relacionando. Qué maravilla es eso. O que Dios te dé, te haya dado un don de fe por encima de la propia fe natural que Dios nos da. Qué bueno que podamos aplicar ese don también a nuestras relaciones. O que Dios te haya dado, por ejemplo, una palabra de ánimo, de consuelo, de exhortación, más allá de tu capacidad para hablar o para expresarte. Eso es de lo que te estoy hablando. Eso es lo que yo pretendo transmitirte. Fuera del ámbito religioso, en tus relaciones, en tu vida, tú puedes interactuar con dones, con herramientas que son espirituales, que son de Dios y que van a favorecer. Qué bueno que Dios te dé la capacidad sobrenatural de poder explicar las verdades bíblicas o explicar a otros el amor de Dios de una manera sencilla. Eso es un don espiritual. Hay gente que es súper generosa, muy, muy, muy generosa, más allá de lo que lo natural puede dar. ¿Sabes? Eso es un don de Dios. Hay gente súper servicial, muy, muy servicial, que en lo natural no lo son, pero que hay algo interior que les lleva a ser. Eso es un don espiritual. Cuando lo metemos en nuestras relaciones, te aseguro que eso no solamente es bueno, es de provecho, glorifica a Dios y te hace sentir a ti también que en esta tierra hay un propósito y que en alguna manera estás colaborando con Dios para completarlo. ¿Por qué es bueno para mí? Te diré tres ideas básicas. Primero, es bueno para ti porque todo lo que viene de Dios es bueno. Todo lo que Dios te regala es bueno. Segundo, porque vas a ver obrar a Dios y si tuviéramos la oportunidad de vernos algún día, me contarás los milagros que Dios va a hacer, la obra de Dios, los cambios que Dios va a hacer cuando uno interactúa en sus relaciones también conforme a los dones espirituales que le ha dado. Y por otro, como te decía antes, es bueno para ti porque te vas a dar cuenta que hay sentido, hay propósito de vida para ti y en alguna manera lo estás cumpliendo cuando estás aplicando estos dones espirituales. Y por último, ¿cómo puedo aplicarlo? Pues primero, mantén tu contacto o tu conexión con Dios, siempre. Segundo, pide a Dios que te use, que te use, que te muestre, que te use y estate atento a las personas que tienes a tu alrededor. A veces es un pensamiento. Cuando estuvimos hablando en alguna sesión que Dios hablaba, a veces es un pensamiento. ¿Sabes? Atento a tus pensamientos, atento a tus oraciones, atento a los impulsos del Espíritu que te van a nacer. Y la mejor manera para poder empezar a descubrir los dones es empieza a orar, a pedirle a Dios por las relaciones que tienes a tu alrededor. Y cuando Dios te empiece a hablar, o te dé una palabra, o ponga un sentimiento en ti, y tú en valentía y en obediencia a Dios empieces a interactuar con ellos, te darás cuenta que realmente no eres tú, has sido Dios y que esa herramienta espiritual que Dios te ha dado es efectiva, efectiva, efectiva. Primera de Pedro 4.10 dice que cada uno según el regalo de Dios, el don de Dios, la herramienta de Dios, la capacidad de Dios, el don espiritual que has recibido, póngalo al servicio de los demás. Toma ánimo, toma fuerza, no te mires tanto a ti. Dios te mira de otra manera, a veces distinta como nosotros nos miramos. Él te ha capacitado, te ha dado dones, todos tenemos dones espirituales y los podemos usar en nuestras relaciones y veremos obrar a Dios. Por mi parte, nada más. Espero que esta pequeña pincelada acerca de los dones espirituales os haya podido ayudar. Nada más. Hasta otra. Gracias. Gracias.